Evangelio y lecturas del día de hoy, lunes, 13 de mayo del 2024. Señor Jesús, no nos dejes caer en la desesperanza, y que la fuerza de tu amor nos dé serenidad. Primera lectura. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó la región montañosa y llegó a Efeso. Allí encontró a algunos discípulos y les preguntó, ¿Cuándo ustedes abrazaron la fe, recibieron el Espíritu Santo? Contestaron, ni siquiera hemos oído decir que hay un Espíritu Santo. Pablo les volvió a preguntar, ¿Entonces, qué bautismo recibieron? Respondieron, el bautismo de Juan. Pablo les dijo, el bautismo de Juan era signo de conversión, y él decía al pueblo que creyesen en el que iba a venir después, es decir, en Jesús. Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, descendió sobre ellos el Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos doce hombres. Pablo fue a la sinagoga y durante tres meses habló en público del reino de Dios, tratando de persuadirlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Se levanta Dios, y se dispersan sus enemigos, huyen de su presencia los que lo odian. Como el humo se disipa, se disipan ellos. Como se derrite la cera ante el fuego, así perecen los impíos ante Dios. Reyes de la tierra, canten a Dios. En cambio, los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Canten a Dios, toquen en su honor, su nombre es el Señor. Reyes de la tierra, canten a Dios. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Reyes de la tierra, canten a Dios. Aleluya. Ya que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de allá arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, dijeron los discípulos a Jesús, Ahora sí que hablas claro y sin parábolas. Ahora conocemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten, por esto creemos que tú has salido de Dios. Les contestó Jesús, ¿Ahora creen? Miren, se acerca la hora, ya ha llegado, en que ustedes se dispersarán cada uno por su lado y a mí me dejarán solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les he hablado de esto, para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En Efeso, Pablo se encuentra con una comunidad que solo había recibido el bautismo de Juan. Como buen maestro, él los encamina para dar un paso más y abrirse a la fe en Jesús. El Espíritu Santo confirmará este acontecimiento con la fuerza de su presencia. En el Evangelio, Jesús nos recuerda que su muerte en la cruz es la expresión máxima del amor del Padre por nosotros, sus hijos. Sin embargo, eso no significa que nosotros estaremos libres de todo dolor, sino que tendremos la fuerza para afrontar las tribulaciones con paz y serenidad. Oración diaria a Jesús y María Oh Jesús, por medio del Inmaculado Corazón de María, te ofrezco mis oraciones, trabajos, alegrías y sufrimientos de este día. En unión con el santo sacrificio de la misa que se celebra en el mundo, los ofrezco por todas las intenciones de tu sagrado corazón, la salvación de las almas, por la conversión de los pecadores, la reparación de los pecados, por la paz del mundo entero, la unión de todos los cristianos, por las intenciones de nuestros obispos y del apostolado de la oración. Amén. Consagración a Jesús por María Oh María, te escojo hoy en presencia de toda la corte celestial, por Madre y Reina mía. Te ofrezco y consagro con amorosa sumisión mi cuerpo y mi alma, mis bienes interiores y exteriores, y hasta el valor de mis buenas acciones pasadas, presentes y futuras. Te dejo entero y pleno derecho de disponer de mí y de todo cuanto me pertenece sin excepción según tu agrado, para mayor gloria de Dios en el tiempo y la eternidad. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén.